Para el día de hoy es la parte de las inequaciones y funciones polinomiales, ¿ya? Básicamente es un contenido muy importante, ¿no? Y hacemos dos problemitas, y luego dos problemitas, pues, nos va a quedar tiempo, dalo por hecho, para poder, ¿no? Quizás despejar alguna duda, ¿no? Quizás un problemita que no te sale, por ahí algo. Así que, normal, así como la semana anterior, así como algunos de sus compañeros me enviaron algunos problemitas para resolver el momento, entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? De mí en a su tutora, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y ella, pues, lo hace extensivo a mi persona, ¿no? Así que vamos a comenzar entonces, chicos, rapidito nomás, con esta batería de preguntas, ¿no? Comenzar con la pregunta número uno. Comenzamos acá con la pregunta número uno, y dice así. Vamos a ver acá esa partecita. A ver, dice así, ¿no? Acá te dice, ¿no? Dice acá, profe. El teatro, buenos vecinos, con capacidad para 240 personas, cobra 6 soles por entrada general, ¿no? O sea, cada una de las personas que asiste va a pagar 6 soles por entrada, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Dice que por cada incremento de 3 soles que tú realices en el precio de cada entrada, quedarán vacías 12 butacas en el teatro, ¿no? O sea, 12 asientos, ¿no? Es decir, 12 personas faltarían, ¿no? Entonces, profesor, decimos acá, el número acá de personas. Decimos acá el número de personas. Y tenemos acá, profesor, el monto, ¿no? El monto, el costo, ¿no? El costo por entrada. Entonces, acá como bien sabemos, tenemos 240 personas para un costo de 6 soles cada uno. Pero cuando tú haces un incremento, dice profesor, de 3 soles, ¿ya? Automáticamente te quedarías con 12 butacas menos. Pero yo no sé cuántos incrementos voy a realizar. Entonces, si yo le llamo acá 3x, acá sería solamente, profesor, acá x, ¿sí o no? No sé si me entiendes. ¿Te das cuenta? La relación va de 12 a 3, o también puedes decir de 4 a 1, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos incrementos voy a realizar en el precio. Vamos a llamarle x incrementos. En otras palabras, 3x, ¿no? Y la cantidad de butacas o asientos menos sería menos 12x, ¿no? Quedando al final en este resultado, 240 menos 12x. Y ahí quedaría 6 más 3x. Obviamente, si acá nosotros multiplicamos el total de personas por el precio nuevo de cada entrada, nos daría el total de ingresos, ¿sí o no? Pero ese ingreso, dice, profesor, que no debe ser menor a 1,440. Si no va a ser menor, lo único que le quedaría es que sea mayor o igual, ¿sí o no? Te das cuenta. Por eso te piden calcular el precio máximo. Te están pidiendo en otras palabras, ¿no, profe? Simplemente ese monto, ¿no? El 6 más 3x, ¿no? Que es el precio en el término de x. Así que para hacer esto más sencillo, vamos a factorizar el 12. Factorizo el 12, me quedaría así, ¿no? Y acá factorizo el 3, quedándome acá simplemente 2 más x, ¿no? Y acá de esta manera. Entonces, simplificamos para que se haga todo más fácil. Date cuenta lo siguiente, doceava, doceava. Sería acá simplemente, profesor, acá 120. Y acá la tercia, acá sería simplemente 40. Multiplicando en forma distributiva sería 40, ¿no? Más 18, ajá, más 18 acá x, menos x al cuadrado, mayor o igual a 40. El 40 se cancela, ¿correcto? Entonces pasamos todo al segundo miembro, quedaría x al cuadrado, menos 18x, menor o igual a 0. Factorizamos el x, y bueno, estamos todos de acuerdo que, profe, que este x es una cantidad positiva. Entonces por ese motivo se anula. Porque al ser positivo, yo lo paso dividiendo al segundo miembro, y no afectaría, ¿sí o no? Quedándome simplemente x menos 18, menor o igual a 0, ¿no? Entonces acá tú dices, profe, x acá simplemente es mayor a 0, pero menor o igual a 18. Si eso está ahí, ¿no? Creo que el problema está ahí. ¿Y qué te piden ayer simplemente, profe? Te piden acá el precio máximo, ¿no? Ese precio máximo sería simplemente cuando yo tomo como referencia el número 18. Así que por lo tanto, el precio máximo sería simplemente, si yo considero, esto de acá, sería 6 más 3x, ¿sí o no? Y por lo tanto, el resultado sería 18 por 3, 54, más 6 sería, ¿cuánto? 60 nuevos soles, ¿no? Es decir, ese sería el precio máximo, ¿no? El precio máximo que yo puedo fijar por cada entrada, para cada persona, ¿ya? Con la finalidad en que mi ingreso no sea menor a 1,440, ¿no? Obviamente, si nosotros acá cambiamos esta cifra, este monto, obviamente ya el precio también cambiaría un poco, ¿no? Entonces, eso más que todo, nada del otro mundo, tranquilo nomás, es un tema ya clásico, ya conocido, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Sí? Seguimos de acá entonces, vamos a sacar el siguiente problemita. A ver, a ver, a ver, a ver, profesor. A ver, vamos a ver la pregunta, la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2 dice así, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, profesor, la pregunta número 2. A ver, mire esta parte, ¿no? Y dice así, ahí está, vamos a ver acá, profesor. A ver, la pregunta 2. Ajá. A ver, me gustaría que lo, que lo intentes saber unos 2 minutos. A ver, te espero, a ver, quiero que le intentes saber unos 2 minutos, quiero ver más o menos, que lo intentes saber. A ver, te espero, inténtalo, a ver. Si por ahí hay alguna pregunta, chat por ahí, o una consulta, me hacen llegar inmediatamente, no hay ningún problema, ¿no? Ok, a ver, te espero, a ver. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 3 minutos. 2 minutos. Gracias. 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 Parece que sí, ¿no? 1 o 2, ¿no? Claro, sí. Parece que hay dos opciones, parece. El problema no es complicado. El sistema de inequaciones es un tema ya clásico, ya, para el área A, ¿sí? Entonces, dice así, ¿no? Dice acá, a ver, Benito ha puesto en su bolsillo izquierdo solo monedas de 2 soles y en el bolsillo derecho solo monedas de 5 soles. Ah, perfecto. Entonces, ten cuidado, ¿no? Porque date cuenta, ¿no? Yo tengo aquí en el bolsillo izquierdo, ¿ya? Y acá en el bolsillo derecho. ¿Qué cosa, profesor? Vamos a ver acá. Primero, tengo monedas solamente de 2 soles y de 5 soles, ¿no? Entonces, acá tengo monedas de 2 soles y acá 5 soles. Yo no sé cuántas monedas voy a tener en la izquierda, llámale un X. Yo no sé cuántas monedas voy a tener a la derecha, llámale un Y, ¿correcto? Lo que sí estamos seguros es que por el momento, en el bolsillo izquierdo, en total tenemos 2X soles, ¿sí o no? Ah, verdad, sería 2X acá, más 5Y. Y todo ese resultado dice que el total no llega ni a 100 soles. Si no llega ni a 100, lo que te está diciendo es que es menor estricto a 100, ¿sí o no? ¿Y qué más te dice, profesor? ¿Y la cantidad de monedas que tiene cada uno de los bolsillos fuese al revés? Ah, a lo que se está refiriendo es que si yo en el bolsillo izquierdo, en vez de tener X monedas, tuviera Y, y en el derecho tuviera X, o sea, al revés, si fuera al revés el Y en el lado izquierdo y el X en el derecho, estamos de acuerdo que los montos, en este caso, serían 5X más 2Y, ¿no? Es un caso hipotético, claro está, o sea, no es un caso real, ¿no? Pero lo que te dice es que si eso fuera cierto, el total dice que, de todos modos, superaría los 40 soles, ¿no? Ajá. Y tenemos acá, entonces, profesor, un sistema de inequaciones. Y dice que la cantidad de monedas de 5 soles, el cual se refiere a Y, es el máximo posible. Ya, eso es importante. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer algo bien práctico, ¿sí? Vamos a despejar, como quieren que el Y sea máximo, lo que voy a hacer es despejar, despejar X. O sea, en cada tipo de inequación, voy a despejar X. Entonces, acá tengo, ¿no? En la ecuación 1, despejo X. Sería X menor a 100 menos 5Y sobre 2. Y en la segunda inequación, despejo también el X, ¿no? 40 menos 2Y sobre 5. Entonces, estamos todos de acuerdo que, que este señor que está acá, lo que estoy encerrando ahorita de rojo, es menor a X. Pero, a su vez, el X es menor a esta señora de arriba. Por transitividad, estamos todos de acuerdo que, yo puedo afirmar que 40 menos 2Y sobre 5, es estrictamente menor a 100 menos 5Y sobre 2, ¿no? Multiplicamos acá en aspa, sería 80 menos 4Y, 500 acá menos 25Y. Entonces, acá operamos unito, sería 21Y, ¿no? Y acá sería 420, creo que sería Y menor a 20, ¿no? Y como dice que el Y se toma como el máximo posible, usamos el valor de 19, ¿sí o no? Y listo. Y como lleva el 19, vamos a reemplazarlo en cada sistema de inequaciones, ¿no? En el 1, reemplazando acá, ¿cómo sería? No, mejor reemplazando acá, mejor, más fácil, ¿no? Sería entonces así, X menor a, allá, 100 menos 5 por 19. 19 por 5 es 95. 100 menos 95 es 5, 5 medios, ¿no? Pero en la segunda, el X es mayor a 40 menos 10 sobre 5. Pero como lleva el 19, sería 40 menos 2 por 19, que sería 2, ¿correcto? 2 entre 5, ya pues, ¿no? Sería X mayor a 2 quintos. Conclusión, tenemos lo siguiente. Como X es mayor a 2 quintos, pero es menor a 5 medios, quiere decir que X puede ser que sea 1 o 2. ¿Y por qué? Porque 5 medios es 2,5, ¿no? Y solo tomo los enteros nada más, ¿no? Porque representan la cantidad de monedas, ¿no? Que te piden hallar la cantidad de monedas en el bolsillo izquierdo. Puede ser 1 o puede ser 2, ¿no? Ese viene a ser la respuesta final nada más, ¿correcto? La clave sería la letra C. ¿Estamos de acuerdo, no? Creo que hasta ahí creo que está claro, ¿no? Justo acá me dijo Anthony, Jonathan, Malú también, ¿no? Abel también, Jeremy, ¿no? Y así. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Ok, ok. Entonces, seguimos acá. Vamos a la pregunta número 3, donde vamos a recordar un poco acá de teoría, ya algunos detalles importantes, profe. Y dice así. Quiero que veas acá, por favor, esta parte. Mira. Habrá un poco de teoría, también no cae mal. Vamos a ver acá. Recordar. Recordar. Recordar acá. Mira esta parte, ¿no? Dice así. Mira, profesor. Para todo X positivo, ¿no? Para todo X positivo, si yo tengo un X sumado con su inverso, eso sería, te acuerdas, mayor o igual a 2, ¿cierto? Para todo X positivo, AX más B sobre X, esa expresión era mayor o igual a cuánto? ¿Alguno de ustedes recuerdan ese resultado? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿eh? ¿Era mayor o igual a cuánto? ¿Se acuerdan más o menos por ahí? ¿Cuánto era? A ver, alguien por ahí, por ahí, que recuerde. A ver, ¿les digo? A ver, ya, dos veces, dos veces la raíz de A por B. Ya, eso no se olviden, ¿eh? Estos resultados son útiles, ¿ya? Profesor, vamos a ver acá para este, para esta expresión que vamos a colocar ahora. Ya, vamos a ver acá, miren esta partecita. A ver, vamos a ver este problemita. La pregunta número 3. Miren, ¿ah? La pregunta 3. ¿Qué dice, profesor, la pregunta 3? Bueno, vamos a ver aquí. A ver, dice, dice, determine la suma de los cinco mayores valores enteros de T. Profesor, ¿qué es el triangulito? No me digan discriminante, ¿ah? Eso es abusivo. Recuerda que el T y L son conjuntos, ¿no? Recuerda que este año era el famoso, la diferencia simétrica, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Claro, es simétrica. Eso ya es aritmética, ¿no? Es algo ya elemental, ¿no? No, me entienden. Entonces, lo que vamos a ver acá. Mira, escúchame, ¿ah? A ver, vamos a analizar un poco el conjunto T. Tenemos así, T es igual a... Profesor, tenemos los 8X sobre X cuadrado más 1. Ya, vamos a darte una técnica muy violenta y tienes que estar atento a lo que voy a hacer. Mira, qué bonito, profesor. X es mayor a 0. Estamos de acuerdo en cómo X es mayor a 0. X más 1 sobre X es mayor o igual a 2. ¿Es correcto, sí o no? ¿Sí? Apliquemos en aspita. Carita feliz. Profesor, ¿sabe qué cosa? Me estoy dando cuenta que esta expresión es idéntico a lo que está acá. No, no es idéntico, se parece, ¿no? Es su inverso, ¿sí o no? O no. Si tú no inviertes esta desigualdad, estaríamos todos de acuerdo que también se cambiaría el sentido, ¿sí o no? Pero ten cuidado, así no lo vayas a dejar, ¿ah? Si tú lo dejas así, me das a entender que este señor, al ser menor que un medio, va a ir bajando, 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 hasta puede llegar a tomar negativos. Pero eso no sería correcto pensar. ¿Por qué, profesor? Porque por dato del problema, ¿cómo es tu X? Habla positivo. Entonces tú vas a colocar mayor estricto a 0, ¿me entiendes o no? Y luego multiplicamos por 8, ¿no? Porque nuestra intención es formar todo esto realmente, ¿no? ¿Sí? Entonces tú vas a decir, profesor, multiplicamos por 8 y se acabó. Listo. A toda la desigualdad, ¿no? Diría que 8X sobre X cuadrado más 1 menor o igual a 4. Ya formaste el conjunto T, ¿no? O sea, vamos a chapar ahí todos los reales que estén en esa desigualdad. El conjunto T, ¿qué sería? El intervalo semi-abierto, ¿no? Semi-cerrado. ¿Listo? Están con los jóvenes, ¿qué opinan ustedes hasta aquí? ¿Tranquilos? ¿Sí? ¿Normal? ¿Vacá, vacá, vacá? ¿Sí? Ya, chévere. Ya miren, ¿ah? Normal, ¿ah? Seguro. Ya, miren. Ahora, si no entienden, me dicen, ¿ah? Ya, vamos a conjunto L. En el caso de L está formado por todos los elementos X que son reales, tal que satisface esta condición que está acá. A ver, vamos a ver acá, profesor, lo siguiente. Miren esta parte, escúchame, ¿ah? A ver. Vamos a ver con un poco de teoría. Ah, te cuento, pues. Acá hay un problema, ¿no? Yo sé que algunos me dirán, profesor, mejor sácale raíz cuadrada a todo. Podría ser, ¿no? Cuando yo le saque raíz cuadrada a todo, hay un inconveniente. Sácale raíz, profesor. Ya, sácale, sácale. A uno está casi rebelde, ¿no, profesor? Raíz, sácale, ¿no? Dos. Cuando yo le saque raíz cuadrada a este señor, ¿qué cosa me saldría? ¿Coloco solamente de frente X menos uno o algo tengo que hacer antes? ¿O algo debo agregar ahí? ¿Qué dicen ustedes? O sea, le saco raíz acá y queda X menos uno nada más o quito don Cadegara. Claro, muy bien, Ariana. Perfecto. Absoluto, ¿no? Claro. ¿Por qué, profesor? Porque no sabemos cómo es la base, pues. No sabemos eso, pues. ¿Entiendes? Si tuviéramos la certeza en que la base es positiva, ya no sería necesario colocar el absoluto, pues. ¿Entiendes o no? Ah, ya. Ahora, ¿cómo afrontamos este tipo de desigualdades? Recordamos un poco acá la teoría. A ver. Vamos a colocar un costadito. Mire, escúchame. Decimos acá lo siguiente. Mire esta parte, ¿ah? Si tengo un A, así, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Ahí está. Este Y tiene dos opciones. Es mayor al valor de A, pero menor o igual a B. O este Y es mayor o igual a menos B, pero menor a menos A. Y eso, profesor, ¿qué significa? Bueno, si el Y fuera positivo, me quedaría con este caso. Si Y fuera negativo, se me quedó con este caso. Pero si no estás seguro si es positivo o nega, entonces, caballero, más, quédate con las dos opciones nomás, ¿no? Nada más. ¿Listo? Entonces, en este caso, profesor, ¿qué significa? Ah, bueno. Simplemente que el X menos 1, el X menos 1, es mayor o igual a 2, pero menor a 4. O, 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 al revés, ¿no? Al revés. Ojo que cuando yo digo al revés, también se mueve con todo y desiguala, ¿ya? Eso sí. ¿Listo? Hay que sumarle 1 a todo. ¿Qué te parece? Sería 3, ¿no? Sería acá X, ¿no? 5, ¿está bien o no? Acá menos 3, esta parte de acá. Ahí está. ¿Correcto, jóvenes? Listo. ¿Y todo eso cómo se llama? Se llama el conjunto L, ¿sí o no? Ya está. Listo. Ahora vamos a hallar, ¿qué cosa? El T triángulo L. Mejor dicho, la diferencia simétrica, ¿no? Así que decimos acá, ¿no? Hallando finalmente, ah, para acabar este problemita. Hallando T triangulazo L, profesor Enrique. Así que hacemos el dibujito, ¿no? Y dice así. A ver, acá Gustavo me dice 16 menor igual. A ver. A ver, a ver. Ah, tiene razón. Sí es cierto, ¿no? Ajá. Gracias, hijo. Muy bien. Ahí está. Entonces, sería así, ¿cierto? Ahí está, mira, ¿no? Ahí está. Listo, ya está. Ok, gracias. Bien, entonces, como decía Gustavo, profesor, todo es con menor igual. Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, escúchame, ¿ah? Graficamos acá. Grande para que se vea bien, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Primero dibujamos el intervalo de T, ¿no? O de L, mejor, mejor L. El L va a ser así, ¿no? En caso de L, va a ser solamente esta forma. De menos 3 cerrado a menos 1 cerrado. Esto viene a ser, profesor, L. También, ¿qué más, profesor? También viene a ser acá de 3 a 5, ¿no? De 3 acá hasta 5. ¿Te das cuenta? Ahí está, entonces, de esta forma. Y luego de eso, ¿qué viene? El conjunto T, ¿no? Que sería de 0 abierto a 4 cerrado, ¿no? De 0 abierto a 4 cerrado. Ahí está, ¿no? Ahí está, listo. Este es el conjunto T, ¿no? ¿Qué te piden hallar? T triángulo L. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Recordando el ciclo anual. Profe, ¿qué significaba esto de aquí? Yo sé que tú me vas a decir diferencia simétrica. Ya, pero ¿cómo se define eso? O sea, ¿qué cosa interpreta o qué significa gráficamente para nosotros una diferencia simétrica? Claro, son los elementos que no son comunes, ¿no? O sea, lo que no hay intersección. Muy bien, exacto. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en otras palabras, ¿de dónde sería, entonces, esa zona que no es común entre ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué zona sería? ¿De dónde a dónde? Porque van a haber varias porciones, ¿ah? No solamente una, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué sería lo que estoy pintando ahorita de color naranja? ¿Sí? También lo que está acá de color, acá también estoy pintando ahorita. Y lo que está acá, no sé si me están entendiendo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Tengo o no? ¿Listo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Normal? ¿Sí? Ya, entonces, esto que está ahí, vamos a dibujarlo acá bonito. Decimos acá T triángulo L es igual a... Bueno, acá en esta parte sería así, ¿no? Sería acá solamente cerrado en menos tres hasta menos uno cerrado, unido con... ¡Ah, ya! Abierto en cero, ¿hasta dónde? Tres. ¿Ese tres cómo sería? Cerrado o abierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿El tres cómo sería? ¿Cerrado o abierto? ¿Ustedes qué dicen? Abierto, claro, ¿no? Abierto, claro. Profesor, unido con cuatro abierto a cinco cerrado. ¿Qué te piden calcular? Y con esto acabamos. La suma de los cinco mayores valores enteros. ¡Ah, ya! Acá hay un entero, ¿no? Acá hay otro entero, acá hay otro entero, acá hay otro entero. Listo, ya está. Muy bien. Te piden acá, profesor, acá también hay otro entero. Te piden los cinco, ¿no? La suma de los cinco mayores enteros. ¿La respuesta cuánto sería? Cinco nomás, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Cinco. Ya está. Listo, y se acabó el plemito, ¿no? Muy bien. Así es sencillo, nada más. ¿Ven? Perfecto. La clave sería la B. Listo. Lo bueno de este problema es que nos ayuda a reforzar un poco más la parte, ¿no? De las propiedades, las desigualdades, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces creo que hasta ahí no hay inconveniente. Así todos somos felices, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos acá, estimados amigos. Vamos a ver acá lo siguiente, la pregunta número cuatro. Ya. En la pregunta número cuatro quiero hacerles una consulta, ¿no? Vamos a ver aquí esta partecita. Ajá. Vamos a ver acá. Primero, recordar un poquito. Recordar. Recordar. A ver, te cuento, pues te cuento, te cuento, te cuento. Mira. Acá tengo una base B elevado a un polinomio que depende de X. Menor o igual, ¿no? Acá de esta forma. Profesor Enrique, ¿sabe qué cosa? Me muero de ganas de eliminar la base. ¿Podríamos eliminar la base? Sí. Se puede eliminar la base. Pero eso va a depender de quién. Del B. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, si el B es una base mayor a 1? Si la base es un número mayor a 1, yo lo elimino. Yo te pregunto algo. El sentido de la desigualdad. ¿Cambio o se mantiene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambio o se mantenía? ¿Ustedes recuerdan? Se mantiene. Claro. Perfecto. Claro. Muy bien. En cambio, cuando yo anulo, por ejemplo, una base donde tú ves que es una cantidad, es un número, profesor, acá, menor a 1. Claro, tú sabes que la definición de inequación exponencial es que si yo en esta partecita, date cuenta, ¿no? Yo elimino la base, ¿no? Si la base es un número menor a 1. O sea, la base por definición va a ser positiva, ¿no? Positiva, ¿no? Pero sí es positivo y diferente la unidad. Si es diferente la unidad, tengo dos opciones, ¿no? Puede ser mayor a 1 o puede ser menor a 1. Y cuando es menor a 1, anula la base, pero el sentido cambiaría, ¿no? Son cosas que, que bueno, que imagino que ya, bueno, lo bueno que ya recuerdan. No se olviden tampoco esa parte, ¿no? Si ya recordabas, te felicito. Muy bien. Entonces, ahí está. Perfecto. Bien. Ahora sí está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Te esperamos. Dos minutos. Si. Si. Ta. Para ver. En. Sos. Si. Ya. te conviene primero que las bases sean iguales y las bases sean iguales y luego las bases se anulan y luego las bases sean iguales y luego las bases sean iguales y luego las bases Dr. Ii y luego las bases sean iguales pero nada A ver, por ahí Ahí tienes ahí, ¿no? Cinco Claro, ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo El 1 sobre 125 Puedes ponerlo como 5 a la menos 3, ¿no? Claro, ¿no? La base que anulas Es un número mayor a 1 Entonces la desigualada se mantiene, ¿cierto? Ajá Y estaríamos frente a una inequación cuadrática, ¿no? A Nicole me dice la C Vamos a ver, vamos a ver Espero que sí, creo que sí, es cierto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Perfecto, muy bien Entonces ya está XX menos 3 más 1 Y ahí está, ¿no? Entonces estamos claros que sea así, ¿no? X menos 3 por X más 1 Ya, pero no hay problema si lo hago un poco directo, ¿no? O sea, acá el X, ya te cuenta que sería Cerrado en menos 1, cerrado en 3, ¿no? Sí o no Cierto, ¿no? Eso creo que ya tenemos clarísimo, ¿no? Eso es por los puntos críticos, ¿no? Que eso ya, bueno, ya Ya hemos estudiado antes, ¿no? Y bueno, acá te dice lo siguiente, profe ¿No? Ok, si alguien no entiende por qué esto, me avisa, ¿ya? Yo le explico detalladamente, ¿ya? Bueno, dice que M es la suma de las soluciones enteras Claro, sería sumar menos 1, 0, 2, 3 Sería 4, ¿sí o no? Cierto Mientras que el N dice que viene a ser acá, profesor Simplemente, el mayor valor O sea, sería 3, ¿no? Pero, ¿qué te dice el problemita? Dice que un emprendedor genera M cientos de soles Por la venta de N artículos O sea, el monto, lo que genera M cientos de soles Ah, o sea, quiere decir que Cada cuatrocientos soles que él, este, genera Es por una cantidad de tres artículos Ah, ya O sea, quiere decir acá, profesor, que si acá Seguimos acá la lógica, su proporción ahí ¿No? Te darás cuenta que significa eso, ¿no? Que cada cuatrocientos artículos Cuatrocientos soles Es equivalente por medio de tres artículos, ¿no? Pero di que te piden hallar Cuánto dinero le genera Doce artículos Entonces, acá Ajá A ver, a ver, aquí un ratito Vamos a ver acá esta partecita A ver Ahí, a ver El M acá Sería Ah, acá me faltó el uno, ¿no? Sí, 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 sí Acá estoy viendo acá Falta con cien el uno, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me parece raro ya Sí Ah, sería cinco Ajá Entonces acá sería, profesor, quinientos sería, ¿no? Ajá Ya está Listo, quinientos Y bueno, como tú quieres sacar doce artículos Será solamente por cuatro, ¿no? Y al final, ¿no? Como es su compañera Es su Nicole La respuesta sería, profesor, solamente Dos mil soles nomás, ¿no? Este viene a ser profesor La respuesta final ¿Te das cuenta? Está bien, ¿no? Está sencillo Creo que no hay problema, ¿no? Ok, muy bien Entonces la clave, profesor, de la cuatro Sería solamente la clave de la letra C Nada más Muy bien Ok Vámonos ahora, profe A la pregunta número Número cinco La pregunta número cinco A ver, ¿qué hice, profe? La pregunta cinco Vamos a ver aquí A ver, a ver, a ver Alguien por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Vamos a ver acá La pregunta número cinco Ajá Ahora sí está Bien A ver, la pregunta cinco Ajá Ahí ustedes, este Ahí ustedes, el A ver, inténtalo a ver Unos dos minutos No está complicada la pregunta Hay que interpretar No más, nada más Eso hay, no más Sí Ahora te espero, a ver A ver A ver Ajá A ver Luis Manuel Ajá La A me dice Ya, perfecto Muy bien Creo que ustedes están listos Para la pregunta catorce Creo, ¿eh? Creo que están listos Para la catorce, creo, ¿eh? Ya, vamos a ver acá A ver, vamos a ver acá Listo, listo La A, ¿no? Muy bien Ah, les cuento que tengo La catorce ahí, ¿eh? Tengo un problema llamado catorce ahí, ¿eh? Uno nuevo, ¿eh? Caguas, uno nuevo, ¿eh? Un nuevo O sea, ya pasó de moda la anterior Ya, ¿verdad? Ya, dice que la altura es 10 ¿Ya? Profesor El perímetro de la base es 100 O sea, si una El Acá El AD es un X Acá sería 50 menos X, ¿no? Y eso es porque el perímetro es 100, ¿no? ¿Me entienden o no? Entonces, profesor, acá tengo la base Entonces, ¿qué más te dice qué? Te dicen que su perímetro es 100 Y te hablan, ¿no? El X para que el volumen El volumen, tú sabes que es el producto de dimensiones, ¿no? 10 por X por 50 menos X, ¿no? ¿Sí? Y bueno ¿Qué te dice el problemita? Sería solamente de esta manera, ¿no? Acá sería 500X menos 10X al cuadrado Pero Te dicen, profe, el valor de X para que el volumen sea máximo Pero como este volumen es una función cuadrática Como es una cuadrática, profesor, entonces Hablamos del máximo valor Entonces, ese valor de X que te permite generar el máximo Sería el H, ¿no? ¿Y quién es el H, profesor? Simplemente sería menos B sobre 2A ¿Quién me va a hacer acá el valor de B? 500, ¿no? Sobre 2 por A ¿Quién es el valor de A? Menos 10 ¿Cuánto sería aquí? 25, ¿no? Listo Y esta, la clave entonces sería La A ¿Se acabó? Listo ¿Está bien o no? Profesor, no entendí nada O sea, mira A un poco de teoría Si tienes acá una función cuadrática Tú sabes que la gráfica de la cuadrática es una parábola, ¿no? Puede ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿no? Pero ¿Cuál es el detalle? Es que ese punto es el famoso vértice Y este valor de K representa el máximo valor de la función Pero este H Es el valor de X que está generando ese máximo valor Entonces, el H, como ustedes saben, es menos B sobre 2A, ¿no? Por eso que si ustedes les piden el valor de X Para tener el volumen máximo Para tener la función cuadrática máxima Por ese motivo es que Lo que estamos hallando en otras palabras es el H, ¿no? Que es menos B sobre 2A, ¿no? ¿Listo? Y nada más, ¿no? Eso más que todo Eso por favor no se olviden, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, ahí está Muy bien Ahí está Facilito, ¿no? Listo Perfecto Entonces, seguimos acá Siguiente problemita Vamos a ver acá, profesor Ya dice, profe La A ver, acá me dice en el chat A ver ¿Qué te trae de la cabeza? Bueno, a ver Ariana ya nomás Exagerado, su caramba Ahora sí Listo Ahora sí Vamos a ver acá a las 6 Ahora sí Ahí está Vamos a ver acá Miren, ¿no? O sea, ¿cuándo han volado conmigo? Nunca, ¿y? ¿Cuándo han volado conmigo? Mira, del tiempo que los conozco ¿Cuándo han volado conmigo? ¿Cuándo? O sea, ¿tú crees que yo voy a Yo voy a permitir eso? Nunca voy a permitir eso Nunca, ni en la vida El día que ustedes vuelen Me avisan, ¿no? Me avisan, ¿no? Por favor Por más mínimo que sea, por favor ¿Ya? ¿Ok? Ya, ok Listo, entonces Muy bien Ustedes me están yendo mal La fama ustedes, creo Ya, ok Ya listo, listo Vamos a ver acá Bien, joven Entonces, hicimos aquí, profe Acá en esta parte A ver, la pregunta número 6, ¿no? Sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos a ver acá, profesor La pregunta número 6 A ver, a ver, a ver Vamos a ver aquí Ahí está Muy bien A ver, te espero, a ver Te espero Dos minutos Dos minutos Un saludo Un saludo Un saludo A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿está bien acá el pequeño cálculo? Sí, ¿no? Claro, haciendo 5. Sí, está bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, acá entonces, 16, ¿no? Ya está, listo. ¿Y qué te piden hallar? La cantidad acá, profesor, de los, simplemente acá de los principales, ¿no? Entonces, acá sería, simplemente acá, profesor, acá en esa parte. A ver, a ver, a ver, me confundí, ¿no? Acá, por si acaso. Ya, acá, ah, no, acá, perdón, es 38. Sí, 38. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy que me confundo bastante, ¿no? ¿Qué me pasa? P más A, igual a 105. Ahora sí está. Listo. Entonces, bueno, como te decía, al momento de acá de operar, ¿no? Al momento de acá de operar aquí, 105, ¿ya? Ahí, simplemente, en el resultado, acá, simplemente, te va a salir el valor de P, igual acá, simplemente, a 30 y, 6, acá, ¿no? Listo. Entonces, acá te sale el rendimiento. Listo. Ahí. Que es la cantidad de docentes principales, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está. Listo, entonces. ¿Ten, no? Ya está. Ahora sí está. Perfecto, entonces. Muy bien. Entonces, seguimos acá, con esta partecita. Esta es la pregunta 6, ¿no? Ahora, vamos a ver la siguiente preguntita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, esta pregunta, ¿qué es funciones polinomiales, no? Y acá sí quiero aprovechar y hacerles una pregunta en base a esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí en esta partecita, mira. A ver, acá en esta parte. A ver, ¿dónde estás? Ya. A ver, esta parte de funciones, ¿no? Acá tienes una pequeña gráfica, ¿no? La pregunta 7, ¿sí? A mi pregunta es, profe, esta función está definida de dos formas, ¿no? Este A, este A, cuidado, que es una, como el A es una constante, o sea, no depende de X, entonces quiere decir que el A es una función constante, ¿ya? Pero en la parte de abajo lo que está aquí es una función con radical, ¿no? O sea, quiere decir en otras palabras que, recordar un poquito, ¿no? Un poco de teoría. Una función acá del tipo, la constante es así, ¿no? Trazabas acá el eje X, el eje Y, ubicabas acá el K, y la recta era horizontal, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, eso no te olvides, ¿ah? Ahora, en este caso, por ejemplo, la función constante viene a ser el A. Eso se define en dónde? De menos infinito a 2. Si ustedes ven la gráfica, de menos infinito a 2, estaríamos tomando como referencia esta función de acá, ¿sí o no? Esta línea, este morado Barney, ¿no? Y esa es la función constante, ¿no? Esa es la función constante. Pero, él sería entonces, F de X igual al valor de A. Pero este A, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? En otras palabras, A vale 1. ¿Sí, correcto? Sí. Así es sencillo. Muy bien. Chicos, ¿está claro? ¿Sinle problema? A vale 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esto representa la gráfica de la constante. Y la constante, que va de menos infinito a 2, en lo que está aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, profe, vamos a ver el otro pedacito. Mire este punto que está acá, el punto verde. En el punto verde, date cuenta, ¿no? 2.1, ¿no? ¿Eso es parte de quién? De la función que está acá, que es este, de la función raíz cuadrada, ¿no? Entonces, tú vas a decir lo siguiente, profesor. Acá en esta parte, el F de 2 acá, si F fuera 2, acá sería 1, ¿sí o no? Reemplazando. Profe, pero este señor pertenece, pertenece, profesor, también a la curva de la raíz cuadrada. Claro, en este caso, reemplazamos, sería A más M por la raíz de 2 menos B igual a 1. En este caso, recuerda que A vale 1 y se cancela. Por lo tanto, nos quedaría solamente esto, ¿no? En que el valor de B, ¿cuánto será simplemente? Sería 2, nada más, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso, por favor, no te olvides. Profesor, no entendí esa parte. Lo que pasa es que, mira, este punto que está acá, es parte de la constante y también de la curva de la raíz cuadrada, ¿te das cuenta? Por ese motivo es que si X fuera 2, el Y sería 1, o mejor dicho, F de 2 igual a 1. Y eso lo reemplazo tanto en la función de abajo, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Ahora, no es el único, ¿no? Date cuenta. Quiero que veas este punto de color negro. En el punto negro, date cuenta qué significa eso. Que F de 6, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿sí o no? Y acá tú lo reemplazas, ¿no? F de 6, cuando X vale 6, lo reemplazamos en la función raíz cuadrada. Sería A más M por la raíz de 6 menos B igual a 3. Pero como tú sabes, el A vale 1, ¿sí o no? Y el B vale 2. Entonces, quiere decir que tu M, ¿cuánto sería? 1, nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, simplemente operando nomás, ¿no? Y que te piden allá, por lo tanto, el valor de AB más M, ¿no? La respuesta final, ¿cuánto sería entonces? A por B más M, ¿no? La respuesta es 3, ¿no? Así es sencillo, nada más. ¿Listo? Entonces, la clave, profesor, ahí sería simplemente el 3, nada más. Listo. Jóvenes, ¿qué tal hasta ahora? ¿Está tranquilo? ¿Tiene problema? Ahí está entonces, ¿no? Así es sencillo, nada más. Muy bien. Perfecto, entonces. Bien, entonces, seguimos aquí, en esta partecita. Listo, listo, listo. Muy bien. A ver, esta es la pregunta 7, ¿no? Date cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, esta gráfica, esto es lo que se le llama una función seccionada, ¿no? Función con más de una regla de correspondencia, en sí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero ya ahí se divide en dos partes, ¿no? Una función constante y la otra que es una raíz cuadrada, ¿no? En la universidad en primer ciclo, cuando y es mate básica, es normal que las funciones también te lo definan así, ¿no? Eso es normal, ¿no? Como la unión de muchas variedades de funciones, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver aquí la pregunta número 8. La pregunta 8, una pregunta también muy clásica. Vamos a ver aquí. A ver, recordar un poquito antes de eso, ¿no? Recordar. Recordar, ¿no? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan cómo se definía, se acuerdan, el cojo total? El cojo total, ¿te acuerdas que era así, no? Era costo acá, igual, era el costo fijo, ¿no? El costo fijo más, muy bien, excelente, costo unitario por la cantidad, ¿no? Tú sabes que el costo, el costo unitario, ¿no? ¿Está bien o no? Es el costo unitario, ¿ya? También llamado el costo de fabricación, el costo de elaboración, el costo de producir un artículo, un producto, ¿no? ¿Sí? Y el CF es el famoso costo fijo, ¿no? El costo fijo. Lo que no depende de las unidades de producción, ¿no? Y el X es justamente el número de unidades, cantidades, ¿no? ¿Listo? Producidas o vendidas, ¿no? Producidas. Ahí está. Aquí lo escribo para que lo sepan. No nos olvidemos, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que era, ¿te acuerdas del ingreso, no? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas del ingreso? Era simplemente, pues, van acá. Ahora, el precio de venta unitario por la cantidad, nada más. Eso, por favor, no te vayas a olvidar, ¿no? Entonces, acá, este PDU es el precio, el precio de venta, el precio de venta unitario, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahí está, entonces, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Y si yo hablo de la utilidad, acuérdate que solamente era así. La utilidad era, profesor, acá simplemente, letra U, ingreso menos el costo, ¿no? Ingreso. Eso hemos hablado cada rato, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien. Listo. Vamos a hacer, entonces, acá el siguiente problemita. La pregunta número 8. La pregunta número 8. Ahí está. Listo. Perfecto, entonces. Muy bien. Ahí está, entonces, ¿no? Ya está. A ver, ¿te esperamos sin un ratito? ¿Unos dos minutos? ¿Te esperamos a unos dos minutos? A ver, a ver, a ver. A ver, dos minutos. Primero, claro, debes construir la función ingreso. Hay que ver los datos que tengas. También hay que ver también la función costo total. Hay que recoger los datos que tengamos. A ver, te esperamos un ratito ahí. Dos minutos. Gracias. 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 Acá en el chat me dicen, Jonathan, Alejandro y Anthony, ¿no? Me dicen la B. OK. Bien. Vamos a ver acá, entonces. Ajá. Ya. Lixtos. Bien. Vamos a formar, entonces, lo siguiente. Primero formamos la función costo total. Y sería acá así, ¿no? Será acá solamente el costo fijo, que sería acá por dato 160, más el costo unitario, que sería aquí simplemente X más 4, multiplicado por X, ¿no? Que la cantidad de unidades. Mientras que el ingreso sería, ¿quién? El precio de venta unitario, que sería acá por dato, 2X menos 2, 2X menos 2, ¿no? 2X menos 2, multiplicado por la cantidad que también es un X, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá lo siguiente. Acá operamos bonito, X cuadrado más 4X más 160, y acá sería 2X cuadrado menos 2X, ¿no? Entonces, aquí dice que te piden la menor cantidad de unidades, te están pidiendo en otras palabras, el mínimo valor de X, ¿ya? Para que la empresa tenga utilidades, ¿no? En otras palabras, tú quieres que la función utilidad sea mayor a cero, en otras palabras, positivo, ¿no? ¿Ya? Pero, sin embargo, recordemos que la utilidad sería simplemente el ingreso menos el costo. ¿Es correcto eso? Sí, ¿no? Entonces, reemplacemos acá la restita, ¿no? Entonces, sería acá, este señor restado con lo que está arriba. Si tú restas 2X al cuadrado menos 2X con todo lo que está acá, estamos de acuerdo que al final te va a salir X al cuadrado menos 6X menos 160. ¿Es correcto eso? Y eso es mayor a cero. Factorizando un poco acá el polinomio, queda claro que nos quedaría así, ¿no? Entonces, nos quedaría acá, X menos 16 por X más 10, ¿no? Pero ten cuidado, ¿no? Porque como el X es positivo, porque es una cantidad, este, la cantidad de productos, X más 10 también será positivo, ¿no? Entonces, si X más 10 es positivo, automáticamente ya lo anulamos, ¿no? No influye en el signo, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría simplemente X mayor a 16, te piden el mínimo 17, ¿no? La clave acá sería la letra C, nada más. Así es práctico, así es fácil, ¿listo? Muy bien, excelente entonces, ¿no? Ya está, bien. Vámonos ahora a la pregunta número 9. La pregunta número 9. La pregunta número 9, ¿qué tema es? A ver, a ver, vamos a ver aquí un poquito, a ver, la pregunta 9, ¿qué tema pertenece? A ver, según tu experiencia, lo que recuerdas. A ver, la pregunta 9, ¿qué tema pertenece? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, míralo, chequealo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, justo lo que ustedes están mencionando, de verdad. Paramación lineal, ¿no? Paramación. Paramación. Sí, ¿no? Porque se están hablando de la función objetivo, la ganancia máxima, entonces ya, de por sí es paramación lineal, eso ya está acá andado. Así que imagino que recordás Paramación lineal un poquito, ¿no? Vamos a ver acá, mira. Dice lo siguiente, ¿no? Una vendedora ofrece a sus clientes dos tipos de productos, M y N, ¿no? Ya, ¿qué más te dice? Sabe que su ganancia por la venta de cada producto del tipo M es de 5 soles, profe, no entiendo. O sea, quiere decir acá que la ganancia para M es 5 soles y la ganancia para el tipo N es 10 soles. Pero yo no sé cuántos productos del tipo M, tipo N voy a elaborar. Entonces ya vamos acá, sea el número de productos, el número de productos del tipo M, llámalo un X, ¿no? Y sea el número de productos del tipo N una cantidad Y. Pero dice que el total se dispone 90 en total. Se dispone. Cuidado. No te está diciendo que X más Y es igual a 90. Dice que se dispone en 90. O sea, quiere decir que el total que yo puedo utilizar de los productos al vender tiene que ser a lo mucho exagerando 90. Si eso lo plasmamos matemáticamente, ¿cómo sería? X más Y menor o igual a 90. ¿Te das cuenta de lo que te digo, así o no? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Y qué más te dice, profesor? Se sabe que el número de productos del tipo N, o sea, el Y, no debe exceder, ah, o sea, no debe ser mayor. ¿Me entiendes? Si no es mayor, ¿cómo sería entonces? Menor o igual, al doble de productos de N. Y te piden la ganancia máxima. La máxima ganancia, obviamente, sería simplemente combinando la ganancia de cada uno, un total de cada uno, ¿no? 5X, en caso de N, con 10Y en caso, ya está, ahí está. Ya tengo entonces, profesor, mi famoso PPL, ¿no? Así que lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a formar acá, profesor, vamos a aplicar en programación lineal, el famoso método gráfico, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Acá tengo la primera restricción R1, y acá tengo el R2, y listo. A ver, vamos a graficar acá. X acá, y acá tienes el Y. Entonces, sería así, ¿no? Profe, primero dibujemos la primera restricción. ¿Te acuerdas cómo era, no? Tabulación, ¿no? Si X vale 0, Y vale 90, ¿no? Si Y vale 0, X te vale 90, ¿no? Hemos reemplazado acá. Si alguno de ustedes no recuerda la tabulación, me avisan, ¿ya? A ver, entonces acá sería 0,90, perdón, 0,90, el otro sería 90,0. La recta tiene que pasar por estos puntos, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Esto es R1, y dice menor o igual, ¿para dónde va? Hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Y mira, viene la segunda restricción. Recordemos lo siguiente, un poco de teoría, un poquito de teoría, mira. Si tienes, por ejemplo, una recta afín, una recta afín, tú sabes que la recta afín es así, Y igual a MX, ¿no? MX. Si tú quieres la zona Y mayor o igual a MX, va a ser lo que está arriba, ¿no? Lo que está arriba. Si tú quieres la zona Y menor o igual a MX, va a ser lo que está abajo. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Eso no te olvides. ¿Vale? Obviamente acá en este caso el M es positivo, ¿no? Entonces dibujamos Y menor o igual a 2X. ¿Sí o no qué sería? Pasando por el origen, ¿no? ¿De un ratito? Lo que está acá. Ya está, listo. Esto sería el R2, pero ten cuidado, ¿no? Porque en esta parte yo quiero, ¿qué cosa? La zona menor o igual. ¿Para dónde iría entonces? Hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde estaría progresó la región? ¿Dónde estaría la región factible? ¿En la zona 1 o en la zona 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿O en la zona 3? ¿En qué zona está la región factible? ¿Qué dicen ustedes? ¿1, 2 o 3? ¿Sería en la zona 2 y 1? Claro, ¿no? Claro, ¿no? En la zona 2, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, profesor, la región factible, ¿no? Ahí está, profesor, la región factible, admisible o feasible. Ahora, pero, cuidado acá, ¿no? Nosotros queremos los vértices. Primer vértice. Vértice rojo. Este punto es el punto vago, ¿no? El 0,0. 90,0, el otro punto, ¿no? Este es el primer punto moradito. El último, ¿quién sería? Punto verde. Este punto verde, ¿cómo se obtiene? Como ese punto verde es la intersección entre dos rectas, entonces tú lo vas a ver como si fuera un sistema de ecuaciones, nada más, ¿no? X más Y igual a 90, Y igual a 2X, ¿no? Estamos de acuerdo que al final, al hacer eso, X cuánto vale 30 y Y sería cuánto habla 60. Acá el punto sería 30,60. ¿Qué te piden hallar? ¿Cuántos productos del tipo M te están pidiendo el X, ¿no? Se genera ganancia máxima. Entonces acá reemplazamos en el vértice del color rojo, si reemplazamos X vale 0, Y vale 0, en toda la función que está acá la ganancia, sería simplemente el G igual a 0. Yo reemplazo acá, en el punto verde, ¿no? ¿Cuánto será la ganancia? Sería 5 por 30, más 10 por 60. ¿Y eso cuánto sería simplemente? 750. Y por último, en el punto de color morado Barney, yo reemplazo X más de 90, Y vale 0. ¿La ganancia cuánto será? 5 por 90, más 10 por 0. SG, ¿cuánto vale? 450. Pero la ganancia máxima aún se generó en 750. ¿Y cómo se genera eso? Allá, teniendo X productos del tipo, 30 productos del tipo M, y Y productos, 60 productos del tipo M. Te piden la cantidad de M, la respuesta, ¿cuánto sale? Sería 30, nada más. ¿Listo? Esta es la parte de programación lineal, nada más. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, ¿qué no? Creo que hasta ahí creo que no hay, siempre no se olviden, agrafiquen las restricciones, ya eso sí, es importante que lo tengas claro. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, ahora sí. Perfecto, jóvenes. Ya, entonces ahora, profesor, te voy a esperar, a ver, te espero para la siguiente pregunta, la pregunta número 10, la pregunta número 10, vamos a ver aquí esta partecita, ajá, la pregunta 10, a ver, a ver, te espero, a ver, va, la pregunta 10, ajá, a ver, dos minutos, a ver, ¿cómo lo interpretas? 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 Gracias. A ver, inténtala. Gracias. Gracias. A ver, por ahí. Gracias. A ver, por ahí alguno de ustedes, por ahí lo he intentado. Claro, tú puedes comenzar colocando una cierta intensidad de luz, un valor de I, ¿no? Pero cuando esa letra I, que es la intensidad, pasa por un filtro, ya lo que queda solamente serían los cuatro quintos. Y esos cuatro quintos de I, cuando pasa por un segundo filtro, pasaría solamente los cuatro quintos de esos cuatro quintos de I, ¿no? ¿Me entiendes? Y así, ¿no? Y así vas pasando, te das cuenta. ¿No? O sea, acá tienes una placa, de esta manera. Ya tienes acá un filtro, ¿no? Filtro 1. Y acá va a pasar, como se llama, la intensidad I, ¿no? Pero cuando sale la primera placa, solamente va a dejar pasar, ¿cuánto? Cuatro quintos de I nomás, ¿me entiendes? Entonces, cuando va por otra placa, ¿qué va a pasar? Va por otra placa, solamente va a salir, ¿cuánto? Ah, ya, los cuatro quintos de este señor anterior, ¿sí o no? De ese último. Sería cuatro quintos elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado, ¿me entiendes o no? ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Entonces, cuando tú vas a un tercer filtro, ya, ya te quedaría ecoa solamente. Ah, quedaría, profesor, acá. Solamente pasaría los cuatro quintos del último, ¿sí o no? Los cuatro quintos y los cuatro quintos cuadrados. Será cuatro quintos al cubo, ¿no? Y así, ¿no? Y así. ¿Hasta llegar a dónde, profesor? Hasta N filtros. Yo te pregunto algo. Cuando pasa, cuando pasa un filtro, quedaría cuatro quintos. Cuando pasa dos filtros, sería cuatro quintos al cuadrado. Cuando pasa tres filtros, ¿cuánto quedaría? Cuatro quintos al cubo. Si yo paso N filtros, ¿cuánto me quedaría? Cuatro quintos elevado, ¿qué cosa? A la N, ¿sí o no? Por la intensidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Están con los jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Listo? Y dice que, profesor, al final, este señor de acá, dice que al final su intensidad de luz se reduce a menos del 10% de la original, ¿no? Es decir, este resultado final es menor a cuánto? Menor al 10% de la intensidad inicial. ¿La intensidad inicial cuánto era? Era la letra I. Nada más ya está. Listo. Entonces, vamos a significar acá el I. Y te quedaría solamente esto. Cuatro quintos elevado a la N, menor a un décimo, ¿no? Que viene a ser el 10%, ¿no? Te das cuenta, ¿sí? Ya está entonces. Muy bien. Ahora, profe, ¿qué más? Bueno. ¿Qué te piden ayer? Dice, a te piden la menor cantidad de filtros que se usó, ¿no? A te piden el menor valor de N, ¿no? Y dice que el logaritmo de 2 es 0,3. Entonces, como hablan del logaritmo de 2, vamos a hacer algo bien práctico. Miren, ¿ah? Cuatro quintos, sí o no, que sería 8 sobre 10. No sé si me están entendiendo, ¿sí? ¿Ven? Cuatro quintos es 8 sobre 10, ¿cierto? ¿Sabes lo que voy a hacer? Para que este N baje, ¿qué le hago? ¿Te acuerdas? Le voy a hacer un... Le aplico un logaritmo, ¿no? Un logaritmo, ambos miembros. Un logaritmo con la base 10, ¿no? Te das cuenta, con la base 10. Al final, ¿qué te va a quedar, profesor? El N bajaría, ¿no? Sería por el logaritmo de 8 sobre 10, ¿no? Menora, logaritmo de 1. Tú sabes que el logaritmo de la división lo separaba como una resta de logaritmos, ¿no? Logaritmo de la división para nosotros es una resta de logaritmos, ¿no? ¿Cierto? Ah, verdad, ¿no? Y tú sabes que el logaritmo de 1... ¿Logaritmo de 1 cuánto sería? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Logaritmo de 1. Claro, muy... ¿Cero, no? Claro, claro que está clarísimo, ¿no? Y logaritmo de 10, 1. Logaritmo de 10, 1, ¿no? Sí o no, te das cuenta, ¿sí? Pero no te olvides que el logaritmo de 8, profesor... Pero tenemos el dato del logaritmo de 2, ¿no? Tú sabes que el logaritmo de 2, el logaritmo de 8... El 8 es 2 al cubo, ¿no? Y el 3, pues el sombrero baja. Sería 3 veces el logaritmo de 2, ¿no? Ah, verdad, ¿no? 0,3... El logaritmo de 8 es 0,9, ¿no? Listo, entonces acá reemplazamos. 0, ya está, ya está, acabó el problema, ya acabó. 0,9 menos 1 sería menos 0,1, ¿no? Y acá sería menos 1. Simplificamos acá, cuando tú simplificas, el sentido de la desigualdad cambiaría, ¿no? ¿Cierto? Al final, n mayor a 10. Por lo tanto, te piden la mínima cantidad de filtros. La respuesta es 11, nada más, ¿correcto? Sí. Ese viene a ser la respuesta, ¿no? Claro, cuando yo simplifico acá dos negativos en una desigualdad y en una ecuación, el sentido de la desigualdad cambiaría, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí está, profesor, ¿no? Así es, en sí. La clave sería la letra B, nada más. Muy bien. Perfecto, entonces, ¿no? Ahí está, entonces. Listo. Muy bien. Vamos a ver a la pregunta número 11. A ver, ¿qué dice, profesor, acá la pregunta 11? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí la pregunta 11. A ver, te espero, a ver. Te espero, inténtala, a ver. Te espero. Dos minutos. Dos minutos. Gracias. 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 A ver, la C me dice, 999 veces, claro, porque está diciendo cuántas veces más, ¿no? ¿Cuántas veces más? Claro, la C, ¿no? Claro, la C, pues, ¿no? Ya, perfecto, sale, sale. Muy bien. Entonces, como acá dicen acá los maestros, por eso vamos a ver aquí, dice, la intensidad M de un terremoto en la escala de Richter se relaciona con la energía E liberada de energios durante la fórmula que ves ahí, ¿no? Que es una función logarítmica. El terremoto de mayor intensidad en la historia del Perú se registró en la década de los 70, en Yungay, en Ancash. Sin embargo, el terremoto que tuvo mayor intensidad registrado en la historia mundial ocurrió 10 años antes, en la localidad de Valdivia, ¿no? En Chile. Dicho movimiento terórico tuvo dos grados más de intensidad que lo acontecido en Yungay. Ya, vamos a suponer lo siguiente, que lo que pasó en Yungay, lo que pasó en Yungay, fue una intensidad de M con una energía E. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que dice acá el problemita, que lo que pasó en Chile, ya específicamente en la localidad de Valdivia, la intensidad no fue M. Dice que fue progresor de dos grados más, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cuánto sería M más dos? Obviamente la energía no va a ser E, pues. La energía va a ser diferente, ¿no? Llamar la energía acá en Chile, ¿no? Va a ser acá 11,4 más 1,5 por E más dos. ¿Por qué? Porque según el dato del problema te dice que la intensidad del terremoto en Chile ya fue de dos grados más. Entonces, progresor acá operamos, ¿no? 11,4 más 1,5M más 3, ¿no? Y esto de aquí, sí o no, ¿qué sería? El logaritmo de E, ¿no? Entonces, progresor acá, pasamos a restar logaritmo de la energía liberada en Chile menos el logaritmo de energía liberada en Perú igual a 3, ¿no? Entonces, acá sería el logaritmo de la división, ¿no? De la división nada más, ¿no? Y este es igual a 3. Pero si la base, si no hay bases, va a ser 10. Cuando un logaritmo esté igualado a un número entonces, progresor, significa que usamos la definición. Es decir, profe, el valor este 10 elevado a la 3, ¿quién tiene que darte? Este señor. La energía en Chile, ahí está, no, 10 al cubo que es 1000. O sea, quiere decir que la energía en Chile liberada fue mil veces respecto a la energía liberada en Perú. Pero te está diciendo cuántas veces más. La respuesta, ¿cuánto sería? No, 999 veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, fue mayor en 999 veces más. Eso es lo que está diciendo el problema, ¿no? ¿Listo? Entonces, la clave sería, profesor, la letra C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están? Entonces, ese viene a ser la respuesta, nada más. Esa palabra, veces más. Veces más, ¿no? 999, ¿no? Entonces, ahí está mucho que va con esa parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos acá, profe. Vamos, acá es de problemita. La pregunta 12, ¿no? La pregunta 12. A ver, te espero, a ver, en la 12. Dos minutos. A ver, para que lo intentes, a ver, dos minutos. Te espero. Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver. Antony Meysen. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No supera, o sea, no es mayor. Si no es mayor, sería menor o igual al número de canicas de Mario, ¿no? Pero aumentado en dos, dice. Ya está. Se conoce también que el triple del número de canicas que tiene José, ¿ya? Sumado con el doble que tiene Mario, no es menor, o sea, es mayor o igual a 17, ¿no? Dice que Mario, Y, no tiene más de tres canicas, o sea, menor o igual a tres. Entonces, lo recomendable sería acá, va a ser despejar X mejor, ¿no? Sí, eso es mejor, despejamos X. A ver, despejamos X con la intención en tener solamente el término de Y nomás, ¿no? Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el caso uno, despejo, ¿no? Despejo X. Ya está despejado X, ¿no? Está directo. En el caso dos, despejo X, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Un momento. O sea, acá 2Y, ¿no? Sobre tres. Entonces, acá podemos tener lo siguiente, ¿no? En que 17 menos 2Y sobre tres es menor o igual a Y más dos. Ahí está, ¿no? O sea, todo en términos de Y nada más. Sería solamente así, de esta forma. Y date cuenta, ¿no? El Y es mayor o igual a 11 quintos, ¿no? Pero por dato, dice que Y es menor o igual a tres. Entonces, 11 quintos es 2 coma y algo, ¿no? Bueno, ¿no? 2 coma 2, pues, ¿no? Pero, aquí en esta parte, profe, el único valor que tomaría Y quince sería, sería tres. ¿Te das cuenta? Ese Y que vale tres, lo reemplazamos en el uno, ¿no? Entonces, X es menor o igual a Y más dos. X es menor o igual a cinco, ¿no? ¿Te das cuenta? En el caso, date cuenta, ¿no? Dice acá, X mayor o igual a 17 menos dos por tres sobre tres. Claro, 17 menos dos por tres sería acá once tercios, ¿no? Será X mayor o igual a once tercios. Entonces, acá el X sería acá simplemente así, ¿no? Como él es tres coma y algo, puede ser que sea cuatro o sea cinco, ¿no? Que te piden hallar la máxima cantidad de caninas que tiene José. La respuesta es cinco nada más. Ese viene a ser la respuesta, ¿no? Claro, recuerda que X es la cantidad de caninas que tiene José, nada más. ¿Listo? Muy bien. Creo que hasta ahí creo que no hay problema. Bien. Ahora sí vamos a ver, pues, el problema número trece. Ya. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver acá la pregunta trece. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí esta partecita. Ok. Ahí está entonces. Vamos a ver acá. Este problemita. A ver. La pregunta trece. La última, ¿no? A ver. Quiero colocar acá antes. Antes de... Quiero colocar acá una pequeña teoría. Ya, antes de eso, ¿no? A ver, recordar, ¿no? Recordar. Colocar acá de profesor. Recordar, ¿no? Ya. Y dice así, mira. Si tienes acá una inequación acá del tipo logarítmica, de esta forma. Ya. Por ejemplo, así, ¿no? Muy bien. Entonces date cuenta, ¿no? Si tú ves que la base... Claro, las bases son iguales de los logaritmos. Lo normal es pensar anularlo, ¿no? Pero hay un problema. No olvides que siempre... Tenemos que considerar acá esta parte, ¿no? ¿Qué pasaría si el B es mayor a 1? Si B es mayor a 1, primero no olvides que P de X es mayor a 0. Q de X es también mayor a 0. Esa es la existencia del logaritmo. Y el sentido de la desigualdad se mantiene. O sea, después de anular esos logaritmos, el sentido de la desigualdad se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque la base que tú anulaste es un número mayor a 1. ¿Te das cuenta? Sí, mayor a 1. Algo parecido con las exponenciales, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Ya está. Y no te olvides que esto de aquí es el famoso... Las restricciones, ¿no? El CBA, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si la base fuera menor a 1? Entonces, al hacer eso, no te olvides que igual, ¿no? Pase lo que pase, no importa cómo sea la base, no olvides que siempre lo que está dentro del logaritmo es positivo, ¿no? Y a la vez, cuando yo anulo dos logaritmos con la misma base, pero esta base es un número menor a 1, el sentido de la desigualdad automáticamente cambiaría, ¿no? Entonces, eso, por favor, no se vayan a olvidar por nada del mundo. ¿Listo? Importante que lo tengan claro. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Así que, bueno, vamos a ver acá en todo este problemita, ¿ya? A ver, a ver. Le damos un tiempito a ver ustedes, unos tres minutos. ¿Sí? ¿Tres minutos? A ver, ¿cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo harían? Te espero, a ver, tres minutos. No, 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 no. Mira, yo te recomiendo que analices por casos. Mira, lo que pasa es que no sabemos cómo es el X, ¿no? Que es la base, ¿no? Pues claro, nosotros vemos las bases iguales. Tú quieres anular el logaritmo, pero no sabes si su desigualdad va a cambiar o no, ¿no? Entonces vamos a analizar por casos. Mira. Mira, ¿qué pasaría si la base X fuera mayor a cero pero menor a uno? Ya, ¿tendría sentido eso? Ya, hay que analizar, pues, ¿no? Eso hay que ver. Ya, tú asumes esto, ¿no? Que el X es menor a uno. Entonces, igual, independientemente de esos casos, no olvides que lo que está dentro del logaritmo siempre son positivos, ¿no? X menos uno acá es mayor a cero. Y, ya, mira, date cuenta de algo importante, ¿no, profe? Este señor de acá sería X mayor a uno. Pero, ojo, recuerda lo siguiente, escúchame. Recuerda que este señor se va a intersectar con él, ¿sí o no? ¿O no? Porque recuerda que los X que tú vas a obtener debe satisfacer la existencia de todas las partes del logaritmo. A nivel interior, así como también a nivel de su base. Entonces, dime, si yo X mayor a uno, pero acá me dice esto, dime, ¿tendría sentido eso? Porque recuerda que lo voy a intersectar después, ¿ah? Si tú lo intersectas después, ¿qué va a pasar? Claro, no tendría sentido, pues. Ahí saldría, profesor, acá. Saldría vacío, ¿no? Claro, ¿no? O sea, profesor, acá sería no hay intersección, pues. Ah, verdad, no sé, es un absurdo, pues. Es un absurdo ahí. ¿Me das cuenta, no? ¿Me entiendes? Ah, ya. Entonces, profe, ¿quiere decir qué? ¿Quiere decir que la única posibilidad cuál sería? Caballero o más. En que la base tiene que ser mayor a uno, ¿no? Mayor a uno. Listo. Ya estoy con eso, el problema salió, pues. Ya está, ya tengo el problema. ¿Por qué, profe? Porque, ya te cuenta, ¿no? Igualito, ¿no? No olvides. X menos uno mayor a cero. Y cinco menos X al cuadrado mayor a cero. Y no te olvides lo siguiente, ¿ah? Recuerda que ya hemos considerado en que la base es mayor a uno, ¿no? Te das cuenta. Pero, 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 no te vayas a olvidar lo siguiente, ¿no? Que ahora sí, con gusto, elimino el logaritmo. ¿Por qué? Porque ya hemos, ya tenemos claro, ya tenemos fundamentado que la base es mayor a uno. Entonces, X menos uno, ahí está, el sentido se mantiene. Ya, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Algo bien práctico, miren, ¿ah? Vamos a hacer una serie de intersecciones, ¿ya? Porque, mira, ojo, ojo acá. O sea, recuerda que los X debe satisfacer no solamente que ellos sean positivos. También debe satisfacer X mayor a uno. También debe satisfacer esta inequación de acá, te das cuenta. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Vamos a resolver, vamos a resolver, ¿sí? Cada uno de ellos por separado. Y al final lo intersecamos, ¿no? Y se acabó. Y el problema termina ahí, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos entonces a ver aquí, a ver. X al cuadrado, ¿cómo es acá? Menor a la raíz de 5, pero mayor a menos raíz de 5. ¿Es cierto eso? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, mira, profe, acá, acá pasamos todo al otro miembro, X al cuadrado, más un X menos 6, menor o igual a 0, ¿no? Y aquí saco a pasible, XX más 3 menos 2, ¿no? ¿Listo? Ahí, bueno, ¿sí? Ahí está. Y luego, ¿qué sigue? X más 3 por X menos 2, menor o igual a 0, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? Entonces, no olvides lo siguiente, profesor, los X, ¿sí o no? Que al final, ¿cómo va a ser? A ver si me la captas, ¿ah? De menos 3 cerrado a 2 cerrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Correcto? ¿No saben por qué, no? Punto crítico nomás, ¿no? O sea, ahí no saben por qué me avisan. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer acá finalmente, jóvenes? No olvides que lo que está aquí, esto pertenece a tu CDA, ¿no? Y esto se llama conjunto solución parcial. Tú sabes que en una inequación, lo que importa es el conjunto solución final, que es la intersección del CDA con el conjunto solución parcial. Profesor, estoy volando. Recuerda que el CDA es el conjunto de las X que te permite, ¿no? Que hace que un X esté bien definido en una expresión. En este caso, quiero que esté bien definido el logaritmo, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de conjunto solución parcial, a lo que se está refiriendo son los X que pueda satisfacer la desigualdad que está acá, la inequación, ¿no? Yo quiero los X que satisfaga todo a la vez, ¿no? Así que voy a graficar acá despacito, menos infinito, más infinito. Ya voy a acabar el problema, ¿no? No quedaría solamente así, nada más, ¿no? Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Por si acaso? Y todo normal, ¿no? Si tienes duda, consulte, mi mamá. Ya. Voy a interceptar todo, ¿no? Todo, todo, todo. Acá sería así, ¿no? X mayor a 1. Primero, a ver, menos raíz de 5 hasta acá, ¿no? Ahí está, profesor. El rojito. Ahora viene el negrito. X mayor a 1, ¿no? X acá mayor a 1. Ahí está. Ahora luego viene el rojito. En la cara, no, el rojito, rojito. El, claro, lo que he puesto es el CBA, ¿no? CBA, CBA. Ahora viene el conjunto solución parcial, que sería poner acá, de rojito, de menos 3 a 2. Menos 3 cerrado hasta 2 cerrado, ¿no? Listo. Yo te pregunto algo. ¿Cuál sería la intersección de esos tres? ¿De dónde a dónde? O sea, ¿en qué zona están los tres colores al mismo tiempo? ¿De dónde a dónde? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿de dónde a dónde? Claro, muy bien. Muy bien, Nicole. De 1 a 2, ¿no? Claro. L intersección, ¿no? Acá sería, profesor, simplemente de 1 a 2. ¿Listo? Muy bien, entonces acá, profesor, como dice acá lo siguiente, acá el conjunto solución final sería simplemente de 1 abierto a 2 cerrado. Ya está nada más. ¿Qué te piden allá? Dice acá, ya, dice que John Nepper, John Nepper, ya, profesor, ese logaritmo neperiano, pues neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano, ¿no? John Nepper, dice que introdujo la palabra logaritmo en el año, en ese numeral que está acá. Dice que A es la solución entera. Bueno, la única solución entera, ¿quién sería? El 2, ¿no? Sí o no. El único, ¿no? Es el único entero que está en el intervalo, ¿no? Entonces, como A vale 2, reemplacemos, ¿no? Sería en el 1, 6, 1, 4. ¿En qué año sería? 1614, ¿no? En ese año introdujo la palabra logaritmo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y listo, acabo. Nada más acabo. ¿Qué tal? ¿Han entendido o no? ¿Sí? ¿Correcto, jóvenes? ¿Está ahí? Ahí está. Entonces, 1614. En ese año fue, ¿no? Y es cierto. En ese año más o menos lo hizo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, listo, entonces. Perfecto. Muy bien, entonces. Ahí está la expresión. Listo. A ver. ¿Todo bien? Tranquilos. ¿Qué tal hoy día? ¿Normal? ¿Sí? ¿Los problemas todo bien? ¿Los problemitas? Tranquilos. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, quiero tus consultas. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Algún problema que quizás están interesados? ¿Quién quieren que la resuelva? ¿Por ahí alguien de ustedes sabe? ¿Veis que va a quedar tiempo? A ver. A ver. ¿Alguna consulta por ahí? ¿Alguna consulta que quizás quieren que haga? ¿Quizás? ¿No? ¿Por ahí, por ahí, por ahí? ¿Ninguno, ninguno? ¿Todo normal? ¿O quieren que yo les proponga? ¿O yo les propongo? ¿Sí? ¿Propongo? ¿Seguros? A ver. Ariana me dice... A ver, Ariana. Está esperando la pregunta de Angulo, la verdad. Dice. Profe, si me piden el intervalo máximo de una función decreciente de valor absoluto... Ah, bueno. Vamos a hacer la cámara. A ver. Observación. Vamos a considerar una función con absoluto, de esta manera, por ejemplo. ¿No? Vamos a considerarlo así. ¿Cómo se la fica un absoluto? Ah, bueno. ¿Te acuerdas? A ver. Absoluto en forma general. Si el A es positivo, A negativo, la gráfica, acá, eje X, eje Y, eje X, eje Y, acá de esta manera, ubicas el vértice, el famoso H, acá. Y, claro, si, por ejemplo, ves que tú, para arriba, letra V, hacia arriba, siempre y cuando el A sea positivo, el V hacia abajo, si fuera negativo, ¿no? Listo. Ahora, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo F de X igual a menos 1 por el absoluto de X menos 3 más 7. ¿Quién sería aquí el vértice? 3,7. Pero el coeficiente principal es negativo, ¿sí o no? ¿No? El A es negativo. Como el A es negativo, ¿para dónde va el absoluto? Hacia abajo, ¿no crees? ¿Sí o no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira esta parte, Arianna. Vamos a hacer acá lo siguiente. A ver. Ya, por acá. Ya. Atenta. Ubico el vértice. 3 acá, 7 acá. ¿Cierto? Este puntito. Para hacia abajo, ¿sí o no? Va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, ahí está. Qué curioso, ¿no? Tiene ese tipo de triángulo. Tiene una parte, una parte donde es creciente, otra decreciente, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿No? Claro, pues. Por ejemplo, quiero que veas la línea de color morado Barney. Esa línea es decreciente. Pero es decreciente en qué intervalo máximo. ¿En qué intervalo máximo? Si yo tomo el x de dónde a dónde? Desde 3 hasta más infinito, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? O sea, ahí la función f es decreciente. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sí? En cambio, si yo lo analizo, claro, si tú lo analizas, por ejemplo, ¿no? Acá en esta parte. Ahí está. La línea roja, ya vas a verlo. El f es creciente, ¿no? ¿En qué intervalo es creciente? Claro, tú puedes tomarlo así, Ariana. De menos infinito a cero. Toma tú la porción de menos infinito a cero. La porción que se toma es esta, ¿sí o no? Igual es creciente. Pero si tú me estás pidiendo el intervalo máximo, ¿dónde es creciente cuál sería? Sería de menos infinito hasta dónde está. 3, ¿no? ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Te das cuenta? Puedes decir intervalo máximo. O sea, te refiere en la máxima zona del x, donde la curva es decreciente, ¿no? Sería de 3 a más infinito, nada más. ¿Listo? Ok. Ah, curiosidad. ¿Cómo calculo el punto negro que está acá? A ver, curiosidad para todos. ¿Cómo hallamos el punto negro? A ver, a ver, a ver. Claro, ya, cero. Pero, ¿a quién hago cero? ¿A quién le hago cero? ¿Al x o a toda la función? A la función, ¿no? Claro, a toda la función. Entonces, sería así de esta manera. ¿Sí o no? Y acá, profesor, operamos bonito. Propiedad absoluto, ¿no? x menos 3 igual a 7 o x menos 3 igual a menos 7. Conclusión, ¿x vale 10 o x vale menos 4? Claro, acá sería 10 menos 4, ¿no? Listo, ya está. Muy bien. Ah, está. A ver, aquí hay una pregunta que justo su doctora me acaba de dejar. Su doctora estaba despierta. Bien. Vamos a verificar ahí. Ahí me ha dejado un problema. Un problemita. A ver. A ver, dice... Vamos a resolver ese problemita. Vamos a resolverlo todos, ¿sí? A ver, aquí hay un problema que justo su doctora me acaba de dejar. A ver, me dice... Su doctora me dice, profesor, me han dejado de tarea, me dice. Ah, pero en su universidad. Muy bien. Vamos a aprovechar entonces también resolverlo nosotros. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ver aquí. La verdad, sí me acaba de escribir. La verdad. Me han dejado de tarea, no me sale. Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Profesor, dice entonces... Vamos a ver acá. A ver, ¿no? Qué curioso, profe, ¿no? Vamos a ver aquí esta partecita. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice así, ¿no? A ver, la abertura o vano de un puente de ferrocarril sobre una vía y se forma de parábola, dice, ¿no? Un topógrafo mide las alturas y se quiere reforzar colocando una varía de acero. Ay, 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 ya. Ajá, ya. A ver, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Por un tema de comodidad, voy a hacer un poquito más grande el dibujo. Mira, ahí está, ¿no? O sea, yo quiero sacar esta varía de acá. Esta varía, quiero sacar su longitud. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Bueno, como él es un arco de parábola, lo que voy a hacer es ubicarlo en un sistema de coordenadas. O sea, un sistema eje XY. De manera astuta, él es tu eje X, él va a ser tu eje Y. De forma astuta. El origen. Claro, pues, sí o no, ¿me entiendes? Entonces, date cuenta de algo, mira. A ver, vamos a hacer esta siguiente jugada. Mira, escúchame esta parte, hijo amiga. Profesor, acá yo tengo, acá yo tengo lo siguiente, ¿ya? Acá esta partecita. Esta función de acá, como es una curva, tipo parábola. Mejor no vamos a poner acá tipo teoría, un costadito, para que todos recuerden, ¿ya? Acá mira esta parábola. Ahí está, mira qué bonito. Y igual a un AX al cuadrado. ¿No? Sí o no, ¿cierto? Si el A es positivo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Si el A es negativo, hacia abajo, ¿no? ¿El origen? ¿Te das cuenta o no? Listo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer. En este caso, vamos a considerar mi curva, Y igual a un AX al cuadrado. Pero qué interesante, profesor. Date cuenta de algo. Mira, profe. Acá en esta parte lo siguiente. Quiero que observes el punto que está acá. Apóyame ahí, apóyame ahí. El punto que voy a colocar ahorita de color, de negrito. Ahí está. ¿Me pueden decir cuánto mide esta longitud de acá que estoy pintando ahorita de negro? ¿Eso cuánto mide? ¿Me pueden decir? Sería 3. Excelente. Muy bien, maestros. Y la altura, lo que está acá, sería cuánto? 18. ¿Qué significa eso? El punto, ¿quién sería? 3,18. Ajá. ¿Qué significa en otras palabras? Que cuando X vale 3, ya vale 18. 18 es igual a un A por 3 elevado a un A. Ah, pero sea menos 18, ¿no? ¿Por qué menos 18? Porque estamos en la zona debajo del Y, ¿sí o no? Debajo del X, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Ah, ¿verdad? No, claro, pues. ¿No? Menos 18, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Es que cuando tú vas a colocar como coordenadas, debes tomar también con todo y signo, pues, sí o no. Claro, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto sería aquí el valor de A? Menos 2. Y tiene sentido que sea negativo, ¿no? Porque recuerda que la parábola es hacia abajo, ¿sí o no? Es cóncava hacia abajo. Ya está. Entonces, la función que tenemos aquí es la siguiente. Es un menos 2X al cuadrado. A ver, ¿qué te piden hallar? Bueno, dice, profe, a ver, la longitud de la varía roja, ¿no? El refuerzo. Muy bien. Yo no sé cuánto vale. Llámale acá este punto. Un valor de N. Pero este punto sería N. Punto y coma cuánto. Menos 8, ¿sí o no? No, menos 8. Conclusión, cuando X vale N, Y vale menos 8. Vamos a reemplazar acá. ¿Cómo sería? A ver, menos 8 igual a menos 2 por N al cuadrado. N al cuadrado igual a 4. ¿Cuánto vale N? N vale 2 o menos 2. Ah, ¿verdad no, profe? Entonces, quiere decir en otras palabras que, recuerda que la varía, entonces, ¿cómo serán sus dimensiones? Hay dos puntos rojos, ¿no? En los extremos, donde su altura también es 8. Entonces, ¿un punto a quién le corresponde? Al menos 2 y el otro sería al 2. No sé si me entienden, ¿cierto? ¿Qué te piden hallar? La longitud. ¿La longitud cuánto será acá, chicos? Longitud acá de la varía. La respuesta, ¿cuánto sería? 4 metros. Esa es la respuesta nada más. ¿Listo? Se acabó, ¿no? Así es sencillo. ¿Está bien o no? ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Tranquilo hasta ahí? ¿Normal? ¿Sí? ¿Tranquilos? Claro, ¿no? Entonces, ahí está entonces, profesor, el resultado final, nada más, ¿no? Así es sencillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto entonces, joven. Excelente, ¿no? Ahora sí está. A ver, quiero ver si hay otro problemita más. Por ahí me están consultando. Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿A los tantos? Estaba bromeando, mamá. A ver, acá. A ver. Sandra me dice, profe, este sí es mío. Ah, ok, ok. Ya, vamos a ver acá, mira. A ver. A esta pregunta. Vamos a ver acá. Profe. Ahí está. Listo. A ver, a ver. Preguntitas. ¿Listo entonces? ¿Bien? A ver. Ajá. Y dice así. Todos atentos, ¿ah? Vamos a ver acá. A ver. Profesor, ¿qué hacemos aquí? Bueno. Hay que pensar algo interesante, ¿no? Te pide el conjunto solución de la inequación, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de trabajar es lo siguiente, ¿no? Primero hay que analizar, ¿no? Lo que está entre los radicales. Lo que está dentro, el CBA. Va a ser acá absoluto, menos acá de esta forma, mayor o igual a cero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, el X de por sí es diferente de cero. ¿No? Entonces, acá, profesor, operando acá, sería acá de esta forma. Así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Tú sabes que el absoluto al cuadrado es lo mismo que el cuadrado, ¿no? Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Utilizo la propiedad, ¿no? Decía, absoluto de Y mayor o igual a B, ¿no? Sí, solo sí, ¿cómo era? Y mayor o igual a B o... Ojo, todavía no estoy resolviendo la inequación, ¿no? Primero estoy viendo el CBA recién, el CBA. O sea, lo que existe el radical, ¿no? Esto de acá sería mayor o igual a X al cuadrado o... O, 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 X cuadrado menos X menor o igual al negativo. Entonces, acá, profesor, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, será solamente así. Se cancela y cero, acá de esta manera, X menor o igual a cero. Acá, 2X al cuadrado menos X menor o igual a cero. Y acá yo factorizo el X, ¿no? De esta manera. Ahí te quedaría, ¿qué cosa, profesor? Bueno, quedaría solamente así. Fundos críticos. De cero cerrado a un medio cerrado. Pero acá lo vas a unir, ¿no? La unión de ellos, ¿quién sería? Porque dice O, significa la unión, ¿no? La unión, ¿quién sería? A, sería, a ver... De menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta un medio cerrado, ¿no? Es el famoso CBA, ¿no? Pero, ahora viene lo siguiente. Ahora sí vamos a resolver el conjunto solución recién, ¿no? El parcial. Ah, la broja. Claro, pues. Entonces va a ser así. Este va a ser un poquito más rápido, ¿eh? Se lo ponga. Sería así, ¿no? Ahí está. Ya está. Vamos a ver acá. Miren, ¿ah? Y dice así. El EO al cuadrado se anularía. No pasa nada. Y te quedaría esta manera, ¿no? X al cuadrado acá, menos X, menos esto de aquí, ¿no? Ahí está. Recuerda que en esta parte, acá podemos solamente analizarlo. Acá simplemente operas, ¿no? Operas acá bonito. Acá sería así, ¿no? X por X menos 1. Todo con absoluto. Y acá factorizo, ¿no? De esta manera. Súma, ¿no? Factorizo acá, lo separo bonito. Y acá factorizo el absoluto de X, ¿no? Ahí está. Simplifico porque el X acá es positivo. No pasa nada. Tomando en cuenta el positivo de ellos, ¿no? Un problema. Y bueno, al ser positivo, me quedaría solamente esto nomás, ¿no? Te das cuenta. Ahí está, ¿no? Pero claro, date cuenta lo siguiente, ¿no? X es menor o igual a 1 medio. Si tú le quitas 1, va a ser negativo. O sea, X menos 1 es negativo. Acá sería, ¿cuánto, profesor? Menos X más 1. Pero date cuenta de algo, ¿no? Esto se cancela. Que haría así, ¿no? Y eso es siempre cierto, ¿no? Esto va a ser siempre cierto. ¿Cuándo va a ser cierto esto? Cuando el X es una cantidad del tipo positivo, ¿no? Cuando X es positivo. Cuando X es positivo, ¿no? Va a cumplir esta relación, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No? Porque si X es positivo, menos X es negativo. Y acá siempre es positivo. Un menor siempre es menor a un positivo. Un negativo siempre es menor a positivo. Entonces, el conjunto es solución parcial. Por lo tanto, la intersección de los dos va a ser así. Acá la intersección acá. Primero, en el CBA, acuérdate que era de menos infinito hasta un medio, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? Pero luego viene ahora el conjunto solución parcial. ¿Dónde está acá la intersección? Sería solamente de cero acá. La respuesta sería abierto en cero, un medio cerrado. Esa es la respuesta. O sea, la clave sería entonces la B. Ahí está. Esta pregunta es muy interesante. Es una pregunta de tener su nivel. ¿Sí? Tener su nivel bastante esa pregunta. Tener su nivel esa pregunta. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Perfecto, entonces. ¿Listo? Ya está. Y bueno, eso más que todo, ¿no? Eso más que todo, ¿no? Bien. Ok, entonces. Muy bien. Creo que hasta ahí creo que no hay inconveniente. Y bien. Entonces, nos estaremos entonces quedando. Creo que hasta aquí entonces, profe, nos quedamos el día... El día de hoy, ¿ya? La próxima semana, por ahí, ¿qué te gustaría que hagamos? Aparte, por ahí, dime nomás, aprovecha. ¿Qué te gustaría? Yo ya... Con sugerencia, ¿no? Más o menos, por ahí quizás estés interesado en algo. Quizás por ahí estás preocupado en que pueda venir el examen. ¿No? A ver, por ahí, por ahí. Mira, la otra semana, estoy pensando... ¿A qué me dice? Ah, la 14. La otra semana, no hacemos puro 14, mamá. Puro 14. 14.1, 14.2, 14.3, ¿no? No, no, no. Ahí no va, ahí no va. Esa vez me acuerdo. Esa vez me acuerdo, Dios mío. Mata gente, vos me acuerdas esa vez. Ok. Se queda para la historia. Cuando ya sea la reunión de cachimbos, cuando me toque hablar, ahí ya voy a... Esa anécdota. Vamos a contar eso. Ahora sí, listo. Cuando te titules, ahí ya das tu seminario de graduación, por ahí me voy a colar y te voy a presentar la 14. Está bien. A presentar la pregunta 14. ¿Ahí? Bien, bueno, entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que les vaya bien. Así que, no vemos, sigan estudiando, ¿eh? Sigan estudiando. Cuídense mucho, hasta luego. Gusten saludarlos como siempre. Estudien, ¿eh? Suben sus mundajes, ¿eh? ¿Tu doctora se ha quedado dormida, ¿no? Acá sabe, profe. A ver. Gracias, profe. La doctora que más se ríe es usted, ¿no? Todo bien para ríernos de cada rato. Profe, no. El día que llegas a Marcos, me acuerdo. De lejos. Quinta que se...